Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meet Books, su canal de horror y ciencia ficción. Y en esta ocasión les traigo una reseña diferente y gracias a Ediciones Era por mandarme este ejemplar porque es precioso y muy práctico para llevarse para leer en donde quieras. Así que pues vamos a ver de qué voy a hablar porque obviamente está en el título del video pero pues me encanta hacerla de emoción. Así que vámonos a ver después de esta intro. La metamorfosis de Franz Kafka es una novela de un polaco que claramente nos quiso hacer tener corajes, sentirnos enojados y a la vez sentir asco. Pero tú dirás, ¿asco de quién? ¿Del protagonista? No. Tenemos pena y mucha compasión con él. ¿Por qué? Pues llega la novela de... Ay, es que no sé cómo decirles, pero esta novela te da muchas emociones en tu piel. Sientes enojos, sientes ira, sientes en desesperación, tristeza. Tienes ganas de llorar hasta eso con los protagonistas. Te preocupas bastante con él. ¿Y de qué trata exactamente? Ay, se me olvidó. Ah, aquí está. El nombre es lo que se me olvidó, no la hacen a ti. Gregor Samsa es un hombre, un joven que ayuda a su familia, le da manutención, los ayuda con el dinero, vive con ellos, tiene una vida normal y plena y un buen trabajo que le pagan bien. Claramente se vive en una casa donde se pueden permitir ciertos lojitos. Tiene a su papá, a su madre, a su hermana y ya. Pero llega un día completamente extraño en el que Gregor será convertido en un insecto. Se convertirá en algo que da asco, porque obviamente a mí me dan asco los insectos. Pero aquí esta novela te plantea el... ¿Quién da más asco? Gregor, que es un insecto, o su misma familia de Gregor. Porque claramente ustedes van a tener asco de ellos. Van a dar... Van a tener incluso ganas de darles un golpe, un puñetazo, una chetada, porque de verdad son un asco de personas. Te das cuenta en realidad quiénes son los verdaderos monstruos y villanos. Esta historia te va a conmover, te va a acercar lágrimas, vas a sentir el dolor que tiene Gregor. Y en el final, es uno de los finales más deprimentes que han leído en la literatura. Me daba ganas de sentirme triste, solo. O sea, no puede ser que haya acabado de esa manera esa novela. Y no lo digo de forma mala, de verdad, el final es buenísimo. Pero te da una sensación de que quieres llorar, quieres sentir algo, quieres incluso ir a abrazar al protagonista y decir, no, tranquilo bebé, estarás bien, tranquilo, no, no, o sea, todo va a salir bien. Pero pues no. En el final te destroza. Y es uno de los grandes clásicos de la literatura que todo mundo tiene que leer. Es básico, pero, o sea, de verdad, copiándole la frase a Malik, ¿no? De que ves básico, básico para, pues, leer, ¿no? Y obviamente, esta edición me la trajo edición de cera. Preciosa, muy chiquitita. Chiquitita, te la puedes llevar a cualquier lugar. Y créeme que vas a sentirte el más cool. Porque imagínate que estás leyendo en el metro, en el camión, en el coche, y vas a estar así de que, ¿ya vieron mi libro? Preciosa edición de ediciones cera, güey, o sea, ¿qué más quiero? Pero es de verdad, es una gran edición. Pequeñita, no te cuesta trabajo leer la novela porque es muy corta, 80 y qué, 80, casi 100 páginas, casi 100 páginas. Con el prólogo de César Aira que tengo ganas de leer César Aira, así que si me estás viendo ediciones cera, mándame César Aira. Y pues no sé qué más decirles, es una recomendación muy asegurada en la que les va a gustar mucho esta novela. Te digo, van a tener muchas emociones y cuando terminen les recomiendo que se vean una película de risa o comedia porque va a dar mucho coraje con todo lo que han leído. Y hay veces incluso en las que yo tuve que parar de leer porque pues estaba muy fuerte lo que estaba leyendo. Y pues aquí la podemos dejar. ¿Cuánto le voy a dar de calificación? Vamos a darle unas 9.5 porque a veces llegaba a ser un poco pesado. Pero pues obviamente se entiende porque este Friendskaft quería dar contexto y un poco más de sentimientos a la historia y lo hizo muy bien. Pero en lo personal, perfectamente bien, 9.5, 4.5 ceriditas y con eso nos quedamos. Y ni modo. Nos vemos hasta el próximo domingo. Mi nombre es Javier Kande, voy en mis books para ustedes. Y esta edición la pueden conseguir en ediciones cera, preciosa y la pueden llevar a donde sea, muy chiquita. Pero en serio, si compran mi mano, bueno, volviendo, casi llega mi mano a agarrar acá. O sea, muy chiquita. La pueden llevar a donde sea con el escotón de este tamaño. Así que, pues ya, me despiro. Cuídense mucho. Bye, bye.